...el padre de Mariano y a Ramón, Ramón Lecina, que también va a cantar. A la, a la, a la voluntad del aire, lleva, lleva, lleva del pelón tendido. A la, a la, a la voluntad del aire, lleva, 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 Que no, que no te rota en el aire Que no, que no, que no te rota en el aire Lleva, lleva, lleva en el pelo tendido Seguimos con más joteros, ahora viene un jotero de San Juan de Mozarifar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video